En el programa anterior yo comenté sobre la música desvirtuada, es decir, los rótulos mal ubicados y terriversando el verdadero origen de la palabra o del género. Y reitero que el hecho de que un popular intérprete paraguayo haya sido su primer usuario de chamamé correntino, no da derecho a erigirse en creador de algo que ya existía. Además, a desvirtuar la verdadera excepción de la palabra y de traducirla supinamente en reiteradas oportunidades por lo escuchado en un programa capitalino que ha hecho gala de su interés mercantil, de su absurdo nacionalismo o de su incoherencia e irreverencia con la historieta sobre el origen del chamamé, la cual pone de relieve su notoria silexis producida en sus negativos conceptos, también vertidos en una nota en la contratapa de un disco que escribe el señor Vallejo Visconti, y por lo cual tengo el gusto de invitar al señor Samuel Aguayo, como tantas veces lo hice desde mi inicio en la radiofonía argentina, para clarificar este tema sobre la palabra y la rotulación de la parada chamamé correntino a una polca de origen netamente paraguaya, como es flor de corriente. Y como ejemplo escuchamos la versión y después continuamos con el maestro Ángel Huarque. El maestro Ángel Huarque El maestro Ángel Huarque El maestro Ángel Huarque Un boton correntino que luce en la cara dos rosas pulta, de la boca más fresa que el tato saldiento que le tiene al zeibal, niña Samí por amor en la llámame, de la orilla mil amor si no dos párame, Mi voz de correntina prendida y no prendida el cordaje de tu embarazada Por mi, por mirando me mandan con ruido y tormento tus ojos campan Desde que yo te vi me hirió el amor y a desayar por ti mi pobre corazón Mira la luna y verá, tendrá mi sello mayor, ese profundo Jesús que está Y es más dulce del jatán que la llamita de amor siempre encendida con tu mirar Vertiente musical ¡Gracias! 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 Dilecta amiga de mi madre Maestro Ángel Guardia Sí Yo he dicho recién, hemos escuchado Flor de Corrientes, una polca No sé si usted está de acuerdo con mi denominación genérica en este caso Porque en la contratapa del long play que estamos viendo, como así también en el disco Dice Chamamé Correntino ¿Usted qué me puede decir sobre eso? La parte genérica Se le puede ocurrir a cualquier persona que desconoce el género en sí En este caso es un desconocimiento total del género Porque el Chamamé nace con el acordeón de dos hileras Y el acordeón de dos hileras no tiene la evolución musical que tiene esta polca que escuchamos recién con el mote de Chamamé Acá hay una evolución musical y tonal que en ningún momento es de la tierra Es una cosa musical felizmente lograda como música y como poesía Entonces ese orden lo respeto muy mucho Sí, muy de buena factura musical y literaria decimos siempre nosotros Exactamente Pero lo del telúrico no tiene nada, un lápice Esa es mi opinión Creo que la madre de la naturaleza sabe saber más que yo Muy bien, maestro Ángel Guardia Son sus sabias palabras Su conocimiento trata de una polca o de un Chamamé según sus características ¿No es así, maestro? Justamente Y por eso le digo A María Armando, la parte técnica, su conocimiento No creemos estar en un hierro Como creo que estuvo consciente o inconscientemente el señor intérprete Samuel Aguayo Al denominar Como Chamamé Correntino A esta página que reiteramos es muy buena Y de dos autores muy consagrados de nuestro medio argentino Y que respetamos mucho Por eso no sabemos a qué se debió El cambio o la rotulación equivocada de esta página Justamente, Polito Te voy a decir simplemente esto Si el señor El primitivo paraguayo que estuvo acá Y hizo ese rótulo Hoy, a esta altura del partido de la vida No se equivocaría por segunda vez El que creo se equivocó porque era muy joven Gracias Muy bien Pocas palabras para un buen entendedor Nuestra audiencia pienso que está Diciendo con nosotros Que estamos logrando Una clarificación más Porque Por ser reiterativo No queremos pecar Pero Chau Chau